Música 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 Hielo, 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 toda la gente de hielo, hielo, hielo No sé qué pasa que no puedo adaptarme a este mundo tan serio, por la mañana se va a quedar a la calle gente enferma, no puedo más yo me siento un extraño, alguna vez creo que soy un vacío. No sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa. No sé qué pasa.